¿Cómo vio el partido? La verdad que un partido duro contra un rival que tuvo intensidad que bueno también cuenta con buenos jugadores con buen nivel pero bueno, lo pudimos sostener el resultado y bueno, después del contra también podríamos haber lastimado En el primer tiempo nos perdimos dos oportunidades de Mancinelli que casi definíamos ahí el partido Y la sacó el arquero, hubo mérito el arquero también, así que un buen arquero arquero de primera división, bueno, tiene su mérito ¿Y el segundo? Sirve, son tres puntos más nosotros sabemos que ahora tenemos partido el fin de semana que viene y nada dice nada hay que seguir tratando de mejorar, de seguir sumando con tranquilidad son tres puntos y nada más Ayanda encontró el juego para ganar tres partidos seguidos y ponerse a tiro de los punteros Bueno, sumamos por suerte, sí es importante ganar tres partidos seguidos porque nos da la posibilidad de afianzar algunas cosas, de algunos jugadores así que siempre sirve ganar ¿Qué es lo que más le gustó del Atlántico? Estuvimos... nosotros sabíamos que lo íbamos a sentir el partido porque jugamos tres días después de Morón y bueno, tres días es mucho a la hora de de la recuperación sabíamos y ellos tienen un equipo que tiene intensidad que a lo mejor no no tiene muchos juegos pero sí son intensos sí disputan muy bien la segunda pelota los rebotes entonces bueno, sabíamos que no iba a costar el partido nosotros ya lo teníamos claro de antes Si a Atlanta estaba anterior lo hacían un par de colegas más No, no sé nunca se sabe acá Bueno, muchísimas gracias Bueno, chau Hasta luego